¿Qué más mis panas? Yo soy Josefu y estamos en los Panas Vlog Llegó el momento que todos están esperando Yo les voy a hacer una broma a Christian de la venganza del secuestro Recuerda, recuerda que una vez a mí me secuestraron en un estado urde nervioso y me puse a llorar y bailar ¿Sabes? Y yo me arreché y él piensa que yo no le voy a hacer ninguna broma Y también tengo de cómplice al hermano de Christian, llégate Ramoncito Queda donde mis panas, pero yo estoy para ayudar a Jose en su broma para vengarse Bueno, como vieron en el título del video, yo voy a hacer a creer a Christian para escuchar la llorona ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo me compro unas conetas de YouTube y las vamos a poner en una parte de su cuarto donde él no las vea Y también vamos a poner el sonido de la llorona cuando él está durmiendo Bueno, yo voy a dormir en el cuarto al lado Vamos a estar esperando que sea a las 3 de la mañana para activarla con esta o para que se ponga nervioso Que se saca el gato, yo lo conozco, es urde y llorona Él piensa que me hizo la broma a secuestro Bueno, vale, ya, así es el video Bueno, Ramón, acabo de recomendar algo buenísimo Vale, Ramón, explícale A ver, ven a nosotros en el cuarto de Christian Lo que vamos a hacer es poner unas cámaras al lado de la cama de Christian Y poner una cámara oculta para que él no se dé cuenta A las 3 y media vamos a asustar Vamos a utilizar esta perroca Me voy a disfarzar de la señora para cagar de todo No sé Es puro cagao Es que es burda Va a una camarita que va a enfocar a la cama Otra cámara aquí, no sé si me pueden ver Que va a enfocar a la cama cuando él esté durmiendo Bueno, mis pan, ahora sí vamos a empezar con esta broma y que Christian se cague burda, chava, porque él es burda y llorón Tan llorón que es, ¿verdad que es burda y llorón? Bueno, mi hermano, o sea, obviamente que va a ser llorón Ah, mis pan, estamos aquí ya acostados en mi cuarto Se va a venir a acostar y Christian está al lado Ese no sabe nada, ese se cree que nosotros vamos a dormir tranquilito Yo le puse la corneta abajo de la cama de él Pero él no sabe nada Ya todo está planeado, Ramón se pone la peluca ya a las 3 Vamos a esperar que sea a las 3 para hacerle la broma Vamos a poner el sonido de las ayunas para que él también se cague Porque es burda de cagao y llorón No, 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 no Ah, mis panas, ya son las 1 y 33, 34 de la madrugada, y en serio ya tengo bur de sueño. Sí se ve muy bien, pero aquí se ve ya las 1 y 33 de la madrugada. En serio, tenemos bur de sueño, pero vamos a esperar que salga las 3 para hacerle esta broma a Christian que yo estaba cagabuda. Espero que salga bien, porque salga bien. Claro, también tenemos que ver también que esté dormido, pero yo creo que ya las 3 se tienen dormido. Probablemente, eso es dormido de tarde, siempre. Bueno, vamos a esperar, chaito. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. Vamos a poner la salona Silencio de todo Como pueden ver Ahí está dormido Vamos a poner la salona No sé si me llegan a escuchar Ya ramón polvo Ya Pasa Pasa José 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 Marico escuchaste eso Yo estoy bruniendo chavo No déjame dormir Marico se escucharon ahí como unos llantos No yo no sé de qué me estás hablando Te lo juro marico Estaba durmiendo y me esperé que te gustaron unos llantos Eso es mentira chamo Eso son cosas que te... Marico 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 Estabas ahí durmiendo Pero vas a lo de guita Te vas a escuchar como marico Despiéntate Te vas a hacer marico Chavo si eres la guita Marico de repente Eso es mentira Pero si eso no existe ¿Qué no existe? ¿Pero te escuchaste los llantos? No porque estaba durmiendo Si fuera de verdad lo escucharon ¿Qué te estás despierto hasta ahora, Cris? La vaina No, 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 no seas conmigo No seas malo, vente a dormir conmigo Chavo tú eres máico, Cris No, no seas conmigo No, eso no existe Eso es mentira Tu recalado Chavo, duérmete Chavo, duérmete Chavo, vea Eh, el lado positivo es que valió la pena mantenerse despierto hasta las 3 Sí, sí, es un ordenador No lo de los ojos No, escucha Marico Marico, no escucha Vale ¿Sabes qué? Ahora se lo vamos a poner otra vez Ahorita viene y dice Marico, escuchate eso De seguro De seguro Ok, esperate Marijo que le ha contrasen todo esto Ok, 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 ya está, ya está Ahora hay frases, hay frases Vamos a disfrutar de las ayunas y nosotros vamos a esperar cuando salga del cuarto Esto no se le espera a mil, no, miren lo mismo Miren lo mismo, miren lo mismo Ule Madre marico Madre marico Madre marico FATALITY Si No Estabamos durmiendo, fue que no despertaste Si ¿No tienes miedo? Marico me quedaste demasiado, me quedaron demasiado de huevo Son las 3 de la mañana, o sea eres loco ¿Qué no? ¿Qué tienes? No vale, se hubiera pegado un grito No sé, una verga No sé que me di cuenta, no sé, por la peluca Pensé que era una peluca ¿Se le ocurrió lloro? No vale Como la lloro, ¿es por eso esa lloro? No marico, mira Es vaciado, pensé que había alguien ahí en la cámara No he sido Ah mis pana, hasta que he sido olvidado hoy, espero que se lo vacile Que se lo disfrute, que lo comparta, que le dé el live Ustedes han comentado el tiempo Ustedes van a ver que yo me vengo a vender Y tú Ramón, te despertaste Le lloro, Ramón Que me lloro, me escucho Además quería hacer una broma hace tiempo Después vino y me dije, no, pero ¿por qué no te vas a dormir conmigo? Ay, ¿viste? Este es malo también conmigo Ay, marica este, marica Ay, yo me voy a bancar este marito Quédese quieto Otra vez, no puedo Bueno, mi párate que he sido todo el video, espero que se lo vacile, que lo compara Y espere la venganza Chao